De hecho, del propio Florentino es de quien os voy a dar la siguiente noticia porque, efectivamente, Florentino al parecer no le pilló de sorpresa, ¿vale? No, esto no. Un segundito por aquí. A Florentino no le pilló de sorpresa lo de Mbappé. Aquí, ¿vale? Según Miguel Serrano de OK Diario, el Real Madrid conocía desde el principio el truco de la renovación de Mbappé, que era básicamente un 2 más 1. No eran 3 años, eran 2 más 1, ¿me entendéis? Y eso significa que el jugador firmaba por 2 años y que luego el tercero era opcional. Seguramente a él le apretaron para que saliera con la camiseta de 2025 como para darle un poquito más de estabilidad. Pero sí que es cierto y puede ser que efectivamente el jugador hubiera firmado hasta 2025 2 años y luego 1 tercero opcional. Pero en cualquier caso, evidentemente, si hay alguien a quien no se le escapa nada, es a Florentino. Es a Florentino. O sea, Florentino no se va a caer de un quinto ahora. Florentino tiene informantes por todos los lados del mundo y sabe perfectamente lo que está firmando prácticamente cualquier jugador en cualquier momento, en cualquier equipo. Y Mbappé incluido. O sea, Florentino no se va a estar así con el dedo en la nariz diciendo, ¿y este qué ha firmado? No, él lo sabe perfectamente. Él sabe lo que Mbappé ha firmado y sabe de qué va su contrato y sabe si puede ir o no a por él. ¿Me entendéis? Así que yo personalmente, bueno, ahora ya queda decir si al Real Madrid le interesa. Yo creo que hay un estado de ánimo que es lo contrario. Pero, ojo, que Cortegana también ha dicho hoy una cosa interesante en cuanto a lo que puede hacer el Real Madrid con Mbappé de cara a suavizar un poco su posible fichaje por el equipo. Ojo, que no estoy diciendo ninguna tontería. Ojo, que se puede venir un tema muy interesante que vais a tener que ver. Parrillator, pero de verdad vamos a estar otra vez con Mbappé antes de centrarse en Haaland. Pues parece que sí. Parece que sí. Además es que esto es Vox Pobulo. O sea, yo tampoco puedo llegar aquí y decir, no, venga, de este tema vamos a hablar y de este no. O sea, yo estoy aquí para informaros realmente de prácticamente todo. ¿Me entendéis? O sea, no estoy simplemente para dar la opinión que a mí me apetezca o que a mí me parezca. ¿Me entendéis? Así que bueno, pues en este sentido vamos a ver cuál es la idea del Real Madrid con Mbappé.